Y el Esquizoluche me regaló su presencia, banda, que iba a andar aquí conmigo, en las sombras. Así habla el Esquizoluche cuando no estamos, cuando la cámara no está encendida, o sea, mira. Pero, si él deja de ver la cámara, si de repente la tapa es... Ustedes no lo vieron, chavos. ¿Va a ver Halo Infinite? No, la neta, ya, ya. Ya estoy done con el pinche Halo Infinite, ya estoy hasta la madre, estoy... ya. El juego pudo conmigo, en serio, pudo conmigo, se sienta aburrido, es... Ya no tiene contenido, chicos, o sea, yo juego muy poquito a la semana, y prácticamente ya casi acabo el paso de batalla. Luego da mucha hueva que, pues, lo juegas para cumplir los retos. Y los retos son... Cosas bien aburridas. O sea, son... Este, saca cinco medallas, este, de aguafiestas. Y es como de que, güey, estuve en una partida y nos estábamos dejando matar para que pudiéramos sacar la medalla. No nos estábamos divirtiendo.